Karate Infantil y ED Es el deporte más completo física y mentalmente para tus hijos. Los niños y las niñas se divierten mientras aprenden disciplina, tolerancia y respeto, fomentando su desarrollo óseo y muscular. Clases a partir de los 3 años dentro del Centro Holístico ARE. Teléfono 102-1987, Avenida Poder Legislativo Nº 44, Colonia Lomas de la Selva.